...recién comienza. Este año Germán fue elegido para ser la voz de un personaje en la película infantil La Era del Hielo 5. Además, está grabando una película en Los Ángeles en donde actúa por primera vez. Un youtuber multifacético que se quedará un par de días en Chile para...